Esta noche una cumbia de alto nivel Busqueta la Virgen Pastela, vamos a hablar esta noche Como quien cree que dé ¡Cinco constelación 82! ¡LOPILA! ¡Échale sabor! ¡Talelo con sabor! ¡Cumbia la Medusa! ¡Bellegas! ¡LOPILA! ¡Echale el sabor! ¡Eh! 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 ¡Para que el sabor esta noche! ¡Quince años de Hillary! ¡Para todo la mano! ¡Dándose la paña! ¡Eh! 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 Desde la ciudad de los vientos Tros de Chicago, Illinois DJ Exces La rebeldía es su máxima potencia La rebeldía es su máxima potencia Quiero saber más de ti Medusa ¡Túme la medusa! Para lo de niñas hemos hecho Mago 58 Chicos, se ocurre en toda la vida Dicen que eres mejor Muy letra Muy mala Y que... Toda la bota cabrera de las baladas Medusa En trépidos locos Se le ve la hermosa y bolsita Medusa El malo sucio de un amor que brita Medusa Yo me estoy pisando Estas las lecciones del bokeh Medusa Medusa De la rebeldía es su eman De la brita de las baladas Y que... No se vuelve a abandonar Me pongo por enamorar Ya no creen el amor, víctima de la traición ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! Bonita, inmensa, esta noche baila ¡Esta música ya se va a venir a regresar! ¡Sumbra! ¡Ya llegó la Dinastía López! ¡Prega por vivir! ¡Prega dos senas y un ochenta y dos silencios! ¡Prega! ¡Dinastía López! ¡Ya se ve! ¡Está marcando esta callejón! ¡Buen pasión! ¡Ella no creen el amor, víctima de la pasión! ¡Echale sabor! ¡Prega dos senas y un ocho! ¡Hacorren amor! ¡Ellos son milíferos en Coyoacán! ¡Está un de México presente! ¡Prega! ¡Tierra venidos y sabores charme! ¡López y lápiz! ¡López y lápiz! ¡Prega dos senas y un desanguí en la lucha! ¡Prega dos senas y dos senas y un desanguí en la lucha! ¡Larga y sesenta flacias! Pico Pico de Lisboa San Barcelona Puro, 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 puro Sonido Constelación 82 Echarle sabor El movimiento Comprador El tapuzo y el sabor de Dios Reyes Para el dulce, pequeño, poquito Es inseparable Sabroso El más sabroso Y desde la ciudad de los vientos Para el bisaguerre de Gabacho La bicha gratuito de la TND Y aquí y aquí y aquí De goza, de goza De goza, de goza De goza, de goza De goza, de goza De goza De goza ¡Fumpe la medusa! ¡Fumpe la traga! ¡Fumpe la traga! A la 보시면 De goza, de goza De goza ¡Echales a vos! ¡Dos! ¡Day a los lujos! ¡Dos! La música ya se bota en reyes ¡Hazos de granitos sonidos gémili! ¡Day a los lujos! ¡Day a los lujos! ¡Dinastía López! ¡Estoy de gémili! ¡Siempre contigo! ¡Dinastía López! ¡Solido Constelación 82! ¡Echales a vos! ¡Darillos! ¡Dedunciones que visiste a gente de Puebla! ¡Uso, Patatiena! ¡Santo! ¡Ya vamos a luchar de quemar! ¡Dos vientos! ¡Desde Chicago! ¡Echales a vos! ¡Echales a vos! ¡AINS! 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 ¡Cune la medusa! ¡Échale sabor! ¡Suscríbete al canal! Se aportó lo que el bebé es, siempre ochenta y dos Ya se va Con el tema de vamos a poner mejor que el niño Para el pecho y el pechito Allí en los 16 Ya se va 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 Un día Con 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 Constelación ochenta y dos Un día Un día